En mis sueños y en mis metas está el Cali para dirigir. Yo llegué a los 7 años al Cali y tuve los mejores formadores de Colombia. El irreverente de Mayer Recandelo, hombre, no guardaba respeto y veneración por nadie. Comía esa pelota y la ataba a sus pies en una manera tan especial, salía con ella. Era una irreverencia permanente a sus jugadas. Entonces, y allí ese adjetivo que se puede volver también sustantivo.